El error ha conmocionado a la sociedad israelí y ha llenado de rabia a los familiares de los rehenes fallecidos. En Gaza sigue aumentando la cifra de bajas civiles con más de 100 muertos en las últimas horas. Vamos a empezar cerca de la frontera con Gaza. Allí está Ana Jiménez. Allí, Ana, se celebraron el funeral de uno de los tres rehenes asesinados accidentalmente. Eso es, nosotros nos encontramos muy cerca de la franja de Gaza, unos 8 kilómetros. Estamos en este cementerio donde esta mañana ha sido enterrado uno de esos tres jóvenes, secuestrado por Hamas y después abatido por las fuerzas israelíes por error. Se llamaba Yota Jaín, de 28 años. Vemos aquí cómo está ya su tumba rodeada de flores. Ahora no queda prácticamente nadie en este cementerio, pero esta mañana ha sido una ceremonia multitudinaria, repleta de amigos, de familia también, de muchos de sus compañeros de música que han venido a decirle su último adiós. La madre de Yota ha dicho además durante la ceremonia que su corazón también está con los soldados que dispararon a su hijo por error y que jamás es la única responsable de esta catástrofe. Recordemos que en estos momentos está en manos de las milicias palestinas aún 132 secuestrados y que las tropas israelíes han abierto una investigación para esclarecer lo que ocurrió el pasado viernes. Se llamaba Yota Jaín, tenía 28 años, pelirrojo, de ojos azules y le encantaba la música. Era el batería de una banda de heavy metal contratada para el Festival de Música del 7 de octubre. Iri, su madre, llegaba emocionada al cementerio para despedir al mediano de sus tres hijos. Los suyos le han enterrado la intimidad entre amigos y con la música de una flauta travesera de fondo. Por respeto, nos han pedido que no lo grabáramos. Era un amante de la música y quería triunfar como batería. Era muy amable con todos, nos dice su amigo Alon. Pero aquel sábado 7 de octubre, Yotan fue secuestrado por Hamas e introducido a la fuerza en un taxi. Después de 73 días en cautividad, logró escapar de subcaptores junto a otros dos jóvenes, Alon Sarin y Samer Al Talalca. Se refugiaron en un edificio donde escribieron con algún tipo de salsa, ayuda. Al ver a las tropas israelíes salieron desnudos de cintura para arriba y con una bandera blanca. Un soldado israelí les abatió. Según el ejército, se sintió amenazado. Es la guerra. Es una pena lo que ha pasado, pero no podemos juzgar lo que ocurrió. Ha sido una tragedia, pero no tenemos datos exactos de lo que pasó. La muerte de los tres reinos de Hamas, a manos de soldados israelíes, ha conmocionado a la sociedad hebrea. Hasta tal punto que el jefe del Estado Mayor de la Defensa ha tenido que pedir a sus tropas que se tomen dos segundos antes de apretar el gatillo.